¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo del Christmas Hack. Hoy tenemos el Office Tour con un mix de blog de... ordenándola y despejándola un poco para dejarla decente para este vídeo. Pero bueno, os voy a enseñar un poco pues cómo ha quedado después del makeover que le hice porque cambié la mesa, compré la billy, me puse todos los mangas aquí y bueno, hoy os voy a hablar un poco de eso. Básicamente como lo tengo todo puesto, que aún hay muchas cosas por el medio pero estoy muy cómoda, me gusta mucho esta habitación. En fin, dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Hacer una overview. ¡Gracias! 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 Mi mesa está un poco caos, pero bueno, esto es un Office Tour real. Natural. Solo he despejado un poquito. ¡Bien! Vamos a empezar, voy a empezar por la parte izquierda, que es una de mis partes favoritas de la Office. Bueno, esto, ignorad que es mi montón de regalos de Navidad Aquí tengo este armario Que es donde tengo guardados Muchos de los archivadores Libros, cositas de Do it yourself Que necesito, pero no necesito de una mano También está todo lo de Hack Me Esta es mi estantería, esto es una de las partes favoritas De la Ofi, para mí, porque me encanta Tengo aquí todo lo que serían Mis libros, mangas, fungos Obviamente Arriba tengo esta caja que me regaló Patrick Un cumple y todos mis libros Aquí, tiqui, tiqui, tiqui Libros en físico, aunque también tengo Todo esto lleno de libros, ¿eh? También Y entonces tengo Una pintura que me compré En París, mi querido Marcio de Thor, este Estante, este de aquí Que está tapado con esta cortina y así también Rollo Japo Es la pizarra, entonces la tengo tapada Porque como organizo muchas cosas mías Y luego tengo videollamadas del trabajo, pues Es más moni ver esto Que no el fondo de Cris y todos sus garabatos Tengo aquí varias postales Quartz Que me gustan Esta es donde hack me Y luego tenemos aquí La sección de la mesa Que este es el último escritorio que me compré Porque necesitaba más espacio Entonces tenemos El escritorio 1 Aquí es donde trabajo con Mi Mac Que está conectado a estos dos monitores Y aquí es donde hago todo Trabajo de Cristian Hack Redes Hack me Todo lo que es creativo Diseño Todo mío, mío, mío Ahí están mis libritos Más a mano ahora de Japones Mis libretas Mi atril para leer Bolis y tal De Rollo más del Bujo Tengo todo aquí Mi washi tape Aquí hay un poco de cables De por medio Porque tengo todos los conectores De los monitores De que bueno Estos días estoy trabajando más Con el portátil en el sofá Entonces conecto o desconecto Y ya está un poco por medio Pero en fin Lo que he dicho Es un poco real Esto es lo que uso Pues Mi teclado Ratón Etcétera Tengo la de esta Bote con los bolis De De bujo y tal Random De los que más suelo usar Para escribir Bujo Un montón de papeles pendientes Esto de aquí Que es mi bandejita Random Aquí va todo lo pequeño Que tengo por encima de la mesa Que tengo que organizar Todo aquí Y luego ya lo voy Limpiando Y bueno Esto es un poco esta parte de la mesa Donde también tengo Esta cajonera Y una verdad que se me ha caído la mochila Bueno en ese rincón Tengo papel de regalo Trípodes Que son los que uso más a mano Y aquí tengo pues Rollo Papeles Posits Y todo esto que necesito aquí Cables varios De la cámara El ordenador Chelo Más cables Esto obviamente Se tiene que ordenar Aquí tengo que si Salva pantallas Conectores Chinchetas Bueno en fin Necesito hacer un poco De reorganización De todo esto Y aquí están pues que si Fundas Pilas Discos duros Cositas que no uso tanto Todo eso Ahí también son discos duros En esta parte de aquí Podemos ver a dos chuchas Que tienen obviamente Su rinconcito Porque siempre que estoy Teletrabajando Pues están aquí conmigo ¿Qué más? Pues nada Esta es mi silla del Ikea Que ojalá Cambie dentro de poco Porque es un poco incómoda Tengo la Cricut En esa esquina Porque ahora Pues no la estoy usando Esta es la última adaptación Que he hecho Porque últimamente Teletrabajo más Con el tema del bicho Entonces me pongo El portátil En mi soporte Este de bambú Que tengo Que en verdad es el que tenía Para el Macbook Pero ahora lo uso con este Y tengo este monitor extra aquí Con el otro soporte este Y esta es mi parte de trabajo Entonces tengo aquí Pues el teclado Que uso para este ordenador Mis bullos O sea mi libreta Y mi planner De trabajo Mi desayuno Y luego bueno Aquí que voy Dejando los rotuladores Y bueno Cosas varias Que hay por aquí encima Y luego Detrás ¿Vale? Tengo todo lo que es Lo de arte Las washis Cosas varias Las dos impresoras De hackme Que nada O sea Esto de aquí Todo esto son cosas De hackme Que necesito rollo A mano Cuando preparo pedidos Etcétera Tengo aquí Chorraditas Me encantó Este me lo compré En el zoo Cuando fuimos con Con María y con Paula Luego este me lo regaló Mi mami Porque sabe que me hacen Muchas gracias Estos bichillos Y este pato Este pato Ay María tenía uno Y me encantaba Y mi madre me compró Uno para mí también ¿Y qué más? Bueno pues La parte de abajo De la mesa es un poco caos ¿Vale? Pero bueno Aquí se aprovecha Todo el espacio Ignoren cables Mi calientapies Mi bolsa de las cámaras Porque la tengo aquí Que últimamente las he usado La basura Y aquí hay otra impresora Y un armario Donde tenemos cacharros metidos También todos los routers Dramas de la fibra Y luego tengo esta cajonera Que aquí tengo cositas De hackme Para cuando preparo pedidos Esta es mi cajón de cerámica Este es mi cajón de pinturita Que tengo aquí Todos los botes de pintura Todas las paletas Para cuando me pongo a pintar Que últimamente No lo hago mucho La verdad Do yourself Bueno pues esto Nicknacks Varios De hacer manualidades Y aquí Pues tengo pues Los teclados La funda grande Del iPad Unos altavoces De estos inalámbricos Ópticas Analógicas Bueno Esta cajón No la uso casi nunca La verdad Y eso sería un poco Todo el overview Y nada Pues eso Así está un poco Todo lo que sería Mi office Y nada más Eso sería todo Por el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Os deseo muchísima felicidad En estas fiestas Que disfrutéis de la noche buena La Navidad y todo Y el Christmas Hack No termina aún Que sabéis que tenemos Un vídeo cada día Hasta el 31 Así que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos mañana Con otro capítulo De Christmas Hack Adiós ¡Suscríbete al canal!